El V Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares contará en esta nueva convocatoria con 13 citas a lo largo de su celebración. A las ya habituales se une por primera vez la Carrera Mario San Francisco, que se disputará en Ijar el 7 de octubre. El evento, en el que están involucradas las comarcas del Bajo Aragón, Bajo Martín, Andorra, Sierra de Arcos, Cuencas Mineras, Matarraña y Bajo Aragón Caspe, y en el que colaboran 13 ayuntamientos, arrancará el sábado con la Mía Urbana e Encarnación Escudero, que se disputará en Alcoriza. Digo, es un motivo de satisfacción, puesto que podemos hacer una actividad mayor. Y además, también, siempre hay que decirlo, y lo sigo diciendo con mucha satisfacción, que esto también nos permite que, aparte de que nuestros escolares, no escolares solo, puesto que este circuito también comprende categorías de adultos, pues bueno, pues el hecho de que estas personas que se mueven durante estas 13 pruebas por todas las comarcas, pues visiten nuestros pueblos, que es otro de los objetivos que tenemos cuando hacemos actuaciones como esta. Posteriormente serán sedes de circuito Ijar, Caspe, Más de las Matas, Albarat, Urrea, Andorra, Nonaspe, Castel Serás, Montalbán, Toro del Conte y Cuevas del Mudén. El evento cuenta cada vez con más participación. Para nosotros, pues es un orgullo poder manifestar aquí que, después de cinco años, esto son unas pruebas muy vivas, la gente, sobre todo los escolares, y ya no tanto escolares, porque participa gente adulta y gente de todas las edades, ¿no? Para nosotros es una satisfacción el ver cómo año tras año van creciendo el número de participantes y el número de pueblos que se adhieren a este circuito intercomarcal de carreras escolares. Una participación que está abierta a las categorías escolares Benjamín, Alevén, Infantil y Cadetes y Adultos, Juvenil, Senior y Veteranos A, B y C. Las inscripciones para cada carrera podrán realizarse en las distintas sedes comarcales.